anterior, uno por uno es la primera opción para atacar el aro y el segundo jugador va a reemplazar entonces el primer jugador que recibía en este caso el número uno, lo que hace es penetrar directo, donde aquí puedo meter la salida abierta o puedo meter el paso cero por ejemplo como si fuera un reemplazo y el segundo jugador va a reemplazar, que en este caso sería el número dos del recuadro de la derecha el primero va a salir, directo recibe y sale, sin esperar tarde, y el segundo sale por el fondo, reemplazo y sale por el fondo ataca reemplazo y ataco demasiado lento, dos botes para parar y tiro mejor dos botes para ir al aro ahí pediría uno aro 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 aro